Diputado Enrique Esteves. Presidente, muchas gracias, disculpe, pero no me he habilitado para activar el micrófono. Bueno, en primer lugar decir que desde el Bloque Socialista vamos a acompañar este proyecto. Nos parece el trabajo en la comisión un buen trabajo de diputados, diputadas, asesores y asesoras de distintos bloques. Donde hemos también mantenido reuniones con ministros y ministras de distintas provincias, con distintas realidades. Pero dicho esto, señor Presidente, creo que abonando un poco alguna reflexión anterior, tenemos que entender que esta ley era necesaria incluso antes de la pandemia. Y que todos y todas estamos orgullosos de lo que fue la educación pública, en nuestro país, como un factor que garantizaba un cierto grado de igualdad. Pero eso fue el pasado. Yo creo que hoy, por respeto a las familias, a los alumnos, a las alumnas, a los docentes de nuestro país, tenemos que bajar un poco la soberbia cuando hablamos de la educación en la Argentina. Porque la verdad es que las evaluaciones no nos demuestran que estamos cada vez mejor. Todo lo contrario. Y sabemos, señor Presidente, que es más fácil encontrar culpables o responsables de esta situación que encontrar solución. Sabemos que la educación es un derecho, lo hemos escuchado, que está en la Constitución Nacional, pero para que eso no sea una expresión de deseo, hay que empezar a construir políticas de Estado que nos garanticen con el paso del tiempo resultados distintos a los que estamos obteniendo. Tener un sistema educativo parado producto de la pandemia es una reacción lógica en un primer momento. Pero no poder permitirnos ni siquiera analizar la posibilidad de encontrar una solución, sobre todo teniendo más del 50, o depende de la cifra que uno mide o el rango etario, pero entre el 50 y el 56% de nuestros jóvenes por debajo de la línea de pobreza, nos tiene que llamar a la reflexión de que tenemos que poder tomar una decisión urgente respecto a la realidad de estos chicos y de estas chicas. Que muchas veces la escuela lamentablemente no la rescatamos por la cuestión educativa, pedagógica, sino que la rescatamos sobre todo en estos momentos para que los pibes y las pibas puedan salir un rato de las realidades tan difíciles que viven en sus casas o en sus barrios con sus familias. Y que este derecho a poder sociabilizar con algún amigo, con algún compañero, con alguna compañera, también lo tenemos todos y todas. Y un porcentaje altísimo de pibes y pibas de este país no lo tiene garantizado ese derecho, señor presidente. Y mire, yo quiero decir algunas cuestiones porque por los datos oficiales, las estimaciones en el mes de julio era que el 10% de los alumnos y alumnas, después de esta situación, no iban a volver a la escuela. Hay docentes que plantean que esa cifra se va a triplicar. Estamos hablando del 2020. En materia de relevamiento y diagnósticos estamos flojos. Venimos corriendo de atrás. Y yo creo, presidente, y quiero hablar de mi provincia, porque, como hay otras experiencias también, que obviamente son muy positivas, pero quiero decirles que no estamos destinados a seguir tropezando una vez, una y otra vez, con la misma piedra. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se hizo un programa como el Vuelvo a Estudiar, donde se fue a buscar a miles y miles de pibas y pibas a sus casas para que retomaran sus estudios. Donde también se hizo un plan de Vuelvo a Estudiar virtual, como se llamó, donde el Estado específicamente garantizó que se pudiera terminar la escuela secundaria para miles también de personas, con un software que creó el Estado y garantizando la posibilidad de la conectividad y el acceso a los recursos tecnológicos. Con lo cual, señor presidente, creo que es importante lo que estamos viviendo, lo que estamos tratando y lo que vamos a probar, pero, como decía al principio, no es suficiente. Y también sabemos que el año próximo, ojalá que no, pero sabemos que muy posiblemente tengamos una modalidad mixta, ¿no?, virtual y presencial. Y que no es casualidad que en muchos países de Europa donde hoy está reproduciendo una segunda ola de esta pandemia, lo único que no cierren son las escuelas. No lo digo para que lo copiemos, pero sí digo para que entendamos la naturaleza que tiene en la cabeza nuestros jóvenes, la posibilidad de compartir, así sea, un par de horas por semana con sus docentes y con sus compañeros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Esteves.